¡Ay! ¡Qué variedad de frutas tenemos en Costa Rica! La ciruela, una de mis preferidas. Pero ¿sabían ustedes que en la pastora producen la mayor cantidad? Y don Francisco es uno de los pineros. ¿Qué les parece si viajamos desde San José hasta la pastora a conocer? Bueno, ya estamos aquí en el sector de la pastora de Tarrasú. Me parece haber visto aquí a... ¡Don Francisco! ¡Pura vida! Bueno, qué bonita este sector, ¿verdad? De la finca. Aquí estoy un poquillo acelerado. Venga por aquí, don Francisco. ¿Cómo me le va? ¡Qué placer conocerlo! Don Francisco tiene ya cuatro décadas hablando de las frutas, ¿verdad? En general. ¿Y 30 con la ciruela? Sí, señor. 30 años con la ciruela. Bueno, conozcamos el trabajo de este caballero pionero en el país con el producto, la ciruela. Así que vamos a ver qué pasa. ¡Basta con hacer silencio y escuchar el concierto de las abejas polinizando! En estas 10 hectáreas de terreno, don Francisco construye sus sueños hace 40 años. Siendo un innovador en esta producción en todo el país. El proceso de la floración de ciruelo es muy interesante, ¿verdad? Hay una gran interacción entre insectos y abejas, ¿verdad? Y es parte del proceso de la frutificación, ¿verdad? En los árboles. Entonces, estamos en una bonita etapa, digamos, del cultivo. Esto se logra a través de otras acciones como las podas y todas estas situaciones hasta llegar a la cosecha final. Bueno, vamos aquí a este otro árbol. Esta es una variedad y esta otra, ¿es otra distinta, más grande, más pequeña? Sí, en realidad la anterior es la variedad saxuma, una de las mejores variedades que tenemos en Costa Rica. Esta es la variedad cerezo de pisardi, ¿verdad? Que es morada su floración y su hoja, igual que el fruto. Aquí hay cosecha todo el año. Sin embargo, el pico de producción es de febrero a junio. Lo que utilizamos es el patrón de durazno, de durazno criollo, ojalá que es muy fuerte, de raíz. Y ponemos en el durazno, hacemos un corte y hacemos la injertación con la variedad de ciruelas que queremos. En la pastora estamos a dos mil metros de altura. Yo pienso que hay que enamorarse primero del cambio que se quería hacer, ¿verdad? Y luego de ahí en adelante fue un aprendizaje de muchos años. Y hoy por hoy ya podemos decir que hemos aprendido suficiente para quedarnos con la actividad. ¿Qué tiene la ciruela de estas tierras que la hacen la mayor producción del país? Bueno, tenemos, contamos con un estudio hecho por las universidades nacionales, ¿verdad? Cuatro de ellas encontraron cosas muy buenas, entre ellas muy altas en poliginoles y antioxidantes. Y hace que las ciruelas de la pastora sean un poco diferentes, tal vez a ocho, ¿verdad? Tiene el clima óptimo, de hecho somos los mayores productores a nivel nacional, ¿verdad? Y producimos prácticamente todo el año. Una fruta de altura que gracias a don Francisco Fallas se hizo popular en Costa Rica.